Estamos otra vez aquí en el Rock y hoy va a ser el día en el que Jose por fin se va a dejar de tontas y va a relear el backflip para siempre. Y va a tener que darle a backflip porque hice frontflip con el patín de Wallapop y prometimos que si hacía frontflip con el patín de Wallapop, él le daba backflip. Le doy a frontflip, si me prometes, te prometo, que le vas a dar a backflip en el Rock. Uff, wow. Uff, vale. Me lo has prometido, eh. Sí, 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 la vas a dar. Número uno, tengo sueño. Número dos, hay muchos NPCs. Me distrae. No puedo hacer backflip así. Bueno, pues vamos a darte, vamos a darle algunos consejos, ¿no? Para que le de chill. Bueno, se los tienes que dar tú porque yo lo de backflip no llevo bien. Vamos para arriba, vamos para arriba, que tengo hasta el bucal aquí. Para todos los que queráis aprender backflip. ¿Qué consejo? Bucal y sobre todo casco, es el primero. Protecciones, protecciones. Rodillera, en verdad, tampoco hace tanta falta, pero cuanto más protección, mejor. Y así menos daño te cuadro. Lo dice porque tiene las rodillas rotas. Bueno, a ver, cuanto más protección es mejor. Bueno, primero de todas, José. Aunque este señorito ya sabe hacer backflip. Lo importante de todo, para no hacerte daño, o sea, para tener la menos posibilidad de hacerte daño, es, primero, dejarte tonterías. Segundo, no cancelar la rotación porque si no, ripeas. ¿Y no soltas el patín? Bueno, soltar el patín depende. Creo que es la mejor salvada que puedes hacer, ¿no? Si vas a caer así, en plan, si no, si te quedas corto y vas a caer así, si no sueltas el patín, pues te vas a morir con el patín. Si no sueltas el patín y caigas tú de rodilla o de pie, que no sueltas el patín y te caigas encima del patín. Entonces, el patín es todo control, o sea, si ves que le tienes que soltar el patín, pues lo sueltas y no pasa nada. Lo que no vas a hacer es, cuando estás tirando el balance y el patín salga volando y tú caigas de cabeza y después le caigas el patín encima. Pues eso no. Pero a ver, si tiras el patín mientras lo tienes de forma controlada, no pasa nada porque es pasarlo arte. Así que, dejarte tonterías, guiar las protecciones, no cancelar el giro y darle sin miedo. Aunque la primera vez que le dé, te va a dar muchísimo miedo, con cuanto más miedo le dé, peor te va a salir. Así que, tú tienes que ir confiucado, o sea, puedes tantear todas las veces que quieras, hasta que estés confiado de que ya lo puedes girar y darle perfecto. Ya ir dándole constancia hasta que ya puedas hacer así. Que está claro que yo aún tengo, como podéis ver, el lleno un poco chueco y pa'l lado. Bueno, no puedo patinar, pero un backflip sí puedo hacer. Sí, porque el backflip es tu sign, la trupe, ¿no? Otra cosa, José va y me dice, bro, si le doy el backflip así, ya subiendo la rampa así. Es muerte, ¿no? Porque, o sea, a ver, si le da así, ya está agrupado, pero es que, si José le da así, lo primero, que es más difícil meter el tirón así, que, o sea, como se debe de meter el tirón es, va de pie, y cuando le da más el tirón, es cuando te encoge, y cuando empiezas a ver el suelo ya te desencoge. Te abre y ya lo cae. No puedes ir, no puedes ir encogido porque no tienes papel a tirón, ¿no? Si no es encogido nada, porque lo vas a meter, te va a costar mucho meter el tirón y vas a tener que abrirte, y aparte de que queda más feo va a ser más difícil. Así que yo le he dicho que la primera, la haga como quiera, pero que le dé, y ya después se va mejorando. Y que no muerga en el intento. Le atentamos un poco, puso feo y le metes. Venga. ¡Bum! Entro, como podría apreciar, hoy hay muchísimos NPCs. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has caído tan mal? Empezamos, bro, porque... ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Miedo a qué? ¿Al éxito? Nunca tienes miedo. ¡Oy, oy, oy, lo que ha dicho! A que le meto ya el backflip y te cayó la boca. Bueno, bueno. ¿Pero a qué? Yo creo que bien, pero te has cagado un poquillo. Está tanteando. ¿Eso tanteo? Yo creo que vamos bien. Me meto ya. Vamos progresando. Yo creo que o tantea una más y le das o dale ya. ¿Tú te han hecho para darle, bro? Y veo a los NPCs que están haciendo... Mira. ¡There we go! Bueno, ya se ha hecho bien. Bueno, sí. Bien, ha sido el único bien que se ha hecho. Pero como que estáis... Está la regi mojadísima, hermano. Claro, bro, de la gente esta que son... Que son unos monos sudando y yo. Están manchando. No te voy a escucharme, bro. Venga, dale. No te engañes. Dale. José, escúchame. Escúchame. Tú llegas, pégale un tanteo más. Y da como le pegas el tanteo. Te lo ve así. Te mentaliza. Y la próxima te tira y lo tira para atrás. Y a tomar por culo. Está mojadita la resi, ¿no? ¿O qué? Venga, José, tígalo. Dale, dale. Venga, Rubén. Venga, Rubén. Venga, Rubén. Tu precioso backflip. Venga, José, dale. Dale, 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 dale. ¡Ay, ay! ¿Qué dices? Pues con la gota todo bien. Yo la he hecho pérpe. ¿Qué va? La he hecho pérpe. Estoy viendo puntitos, bro. Puntitos amarillos. La he tirado perfecto, pero lo único que le ha pasado es lo que le he dicho que no haga. O sea, que ha ido así. ¿Sabes lo que pasa? Es que mi backflip empiezo encogido y luego desplazando. Y yo tengo que darle recto, encogerme, chill. Es que hace lo contrario. O sea, ven, ve. Lo hace de Oppo. Voy a darle, tirado. Y después encogerse, se encoge primero y después le se estira. Oppo backflip. Venga, vamos a darle otra vez y ya lo vamos mejorando. Pues venga, dale. Yo creo que esta vez lo vas a planchar. Que le ha tenido todo chill. ¿Te ha gustado o no? Ha sido la joda. Yo no me hubo pegado. Yo no pensé que lo pegaba cae tan bien. Dale, dale, dale. Uy. Ya está mejor. Yo creo que te falta un poquito de salto más, ¿eh? Creo que te falta algo más de salto. Es que voy como muy tenso, tío. Voy muy tenso, bro. Relájate, bro, mira. Sí, voy como tenso. Bro, mira como lo has chigado dos veces. Relájate, ve tranquilo. ¿Cómo hay que hacer para que José tenga algo más de salto? Para que no salta nada en el backflip. Claro, porque le he explicado que tiene que hacer como si fuera un briflap, ¿sabes? Como cuando salta en un briflap, mira así, pues lo mismo pero para atrás, así. Mira, ¿sabes, bro? ¿Cómo que no? Mira, si lo haces. Mira. Mira la resi, bro. La resi es así. Yo la resi porque está azul. Mira la tabla, bro. Mira la tabla. Se ha ido el color. Mira, no ha dejado sudor como los guarros esos. Imagínate, bro, que salto y al saltar no se hace fiar. Y ese girar, agarrar, no se hace nada. Espérate, que salto y no se hace girar ni todo así. Pues sueltad el patín y cate el culo. Por fin tenéis la resi para vosotros solos, ¿eh? Ahí viene. La estrella. Dale, José. Dale, dale, dale. Uy, bro, si se ha pasado, ¿y tú? ¿Qué te has pasado? Dale, dale, dale. Yo. Por fin. Esto es como de lado bien. Lo has hecho todo bien, lo has hecho todo bien. Amigos, siguiente día yendo a rock. Hoy estamos con José, mi hermanito. Vamos para adentro que está súper esperando y seguramente va a venir mucho en chiche. Hola. Hola. Choca. Abel. Pero bueno, estas que horas son de llegar, José. Ya, abrazo. Madre mía, ellos. He hecho backflip, José. Sí, he hecho backflip. Sí, he hecho backflip. Yo también le metí. Hola, 8.46. Te llevo esperando una hora y 40, una hora y 50. Llevo aquí desde antes de las 7. Escúchame, bro. Pero todavía hice backflip. Ale. Ya, ves. Lo has hecho bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Un máquina. Próximo tú, ¿no? No. Estás más complicada. Buah, a mí me da miedo darle ahora, no sé por qué. Es back. Es back. Pero todavía lo hice. Así que... Te lo tienes que chilear. Sí. Para las compes. Back. Así el super rata ese. Ya no me puede ganar. ¡Echa, echa! Bueno, aquí está el José, que se ha puesto las protecciones, porque si no se va a matar. Y hay que decir que, mira, estoy un poco... Está... Está empegado, ¿eh? Bro, no va a poder hacer backflip. Ayer no estaba tan mal. Hoy no hago backflip. Hoy sí hace backflip. In twist, bar, mirad. ¡Madre! ¿A dónde vas, loco? Cooper... Se ha cagado. Uno que tiene el sponsor, cuidan, pintan el patín. Otro con su sponsor. Ahí viene José. ¡Yo! ¡Madre mía! ¡Ebring no puede! ¡Vaya! Vaya ronda, vaya ronda que te has metido por la caga, ¿eh? Ya ves, ahora sí que sí, después del calentamiento de un In twist bar y un Bad Hellbar, que no sirve para nada para el backflip, vamos a hacer el backflip. ¿Ese video? Vamos para allá. ¿Ese era mi mogo backflip? No lo he perdido nunca. No lo has perdido. Si no lo hago es porque ya no quiero hacerlo, porque me da miedo, pero no lo he perdido. Así que, vamos a comprobarlo. Dale, el tío. ¡Venga, va, José! ¡Tochísimo, eh! ¡Empare! Hasta aquí el video de hoy, chavales. Me lo se ha dejado un montón. Que por la cara estaban llamando cuando he hecho el backflip. ¿Quién es? La policía. ¿Cuántos likes? ¿Qué le dais? ¿Para qué? ¿Para el video? ¿Para qué va a ser? ¿Cuántos likes? Para... ¡Venga, va! ¡Venga, va, qué! ¡Venga, va, qué! ¡El 500! ¡Empare! Vale, se lo merece, ¿no? Por el backflip. Bueno, chavales, 1500 likes, se lo merece por el backflip. Si os ha gustado un montón el video, dadle a un like, suscribiros a la campanita y comentadme si queréis ver el frontflip. Porque voy a hacer frontflip con el scooter, si me da miedo, pero lo voy a hacer. ¡Josemi! ¿Quieres decir últimas palabras para el video? Eh... Eh... No he podido caer front, pero... Pero le daremos otro día. Juntos. Ya está, hasta aquí el video. Tapa la cámara. Adiós. Escúchame, Abel. Mucho backflip y mucho decir frontflip, pero ¿y el flair qué? ¿Qué es lo que está dispiando la gente? Que hay que hacer flair. Hay que hacer flair. Eso es lo que te digo, que estás mucho para atrás y para adelante, pero no me haces para atrás y media vuelta, ¿eh? Eso no. ¿Qué es lo que se hace flair? ¡No! Gracias por ver el video.